¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A uno y se llama el muerto, que tal. Va... Me hicieron spoilers. Claro, pero eso... Eso tendría sentido, porque... O sea, por cómo ha funcionado el cráneo humano, pues ahí tienes, ¿sabes? Pero... Pincharlo como tal no tiene sentido. Tiene sentido para matarlo más rápido y no tener que atravesar el cráneo entero. No se lo clavaron bien. Se puso mucho intención, me encanta. Intencionalidad, estaba. No, 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 no. Lo que más queríamos hacer... Entre tú y yo... Que paso, paso... Taba por culo, me niego. Y si simplemente lo dejo en blanco en vez de... Poner algo. Yo tenía... Un... Profesor que tengo que... Su... Su... Metodología era... Literalmente... Mira... Aunque lo pongan mal, pero ponga algo. Ya, no, no... Sí, sí, sí. O sea, su metodología era esa. Totalmente. O sea... Es como que lo sabes. Pero... De saberlo dices... ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! Miren... ¡Para aquí! ¡No, no, 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 no! Mierda Yo todos los días, si estoy aquí Yo siempre me lo tengo Si no, simplemente no lo tengo Es una locura No se puede Mierda 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 Cosa de profesora de Berlenguas, no lo he visto. Te cago un... Un rostro. Un rostro. No. Sniff. Un rostro. Un rostro. Un rostro, un rostro, un rostro. ¡Vamos a ir a la hora! ¡Estamos locando! ¡Vamos a ir a la hora, que más me estás felices! ¡Entra! ¡Dale! ¡No me pierdas! ¡Para la hora que se ve! ¡No me pierdas! 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 ¡Nos vemos! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! Nemesis Pero el Nemesis Me da la conciencia Cuando aplica el mal Ya el Fibon Y el malo del cuerpo Me da un término Nemesis Y Nemesis Y Nemesis como tal Osea, tu Nemesis como tal ¿Cuál es tu enemigo a Ferry? No, te has dicho el malo Bueno, a lo mejor el malo eres tú Digo, por un momento Ahora molaría que se pusiese Hiper filosófica Y dijese, bueno, pero es que todo depende De que punto de la historia definas Porque desde mi punto de vista No Osea, tu barco pasó No No lo has dicho Lo he dicho yo Vale Vale ¡Vamos! 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 Oye, 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 poli, poli. No he hecho nada, ¿por qué? Mira, te voy a pinchar por fin de pollo. Ah, bueno, pues tengo una palita por fin de pollo. ¡Au! 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 ¿Sabes que te digo mejor?" ¡Que le empatan! ¡No! ¿Que no? ¿Que? ¿Que les ha dado algo? ¿Estás bajado, carajo, esta feo? ¿No es poli? Me lo pusiste, literalmente, a tu tres aliento. O tardaron un poco más. ¿Qué pasó anoche? Yo qué sé, te follaste tú en una... No, 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 no. ¡Vamos! Ahí está la santita en nuestro corazón. ¡Vamos! Todo el mundo en algún momento hemos sido santitos. ¡Más deprisa! Quizás no exactamente así, ¿vale? Pero... Se endurece alguien. ¿Qué es posible? Por eso lo digo. Dentro de lo posible, es lo más posible. ¡Cuidado! ¡No! 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 Te voy a decir, pero es que yo dudo mucho que tenga Titex en caso. ¡No! O sea, quiero que se donde pueda haber. Si quieres que mire. ¿Quieres que mire? ¡No! 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 No! ¡No! 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 Todo es sí, pero es no. ¡No! 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 ¿Estás bien? ¿ció��들? No te pierdas el otro barrio. ¡No te pierdas el otro barrio! ¿Tienes que termina? ¡Ole! ¡Ahora ya no se roban a bailar sobre todo! Seguirá seguramente a las 7. Aprovecha... ...y a las 7. Y a spoiler. Son las 7. Y a spoiler. ¿Eh? ¿Ves como te digo que te sale rentable... ...hacerlo... ...hacer todo esto aquí? Si te pasa el tiempo volando. Como profesor no sirvo, pero... ...pero como un... Sí sirvo. Para eso sí. ¡Oh, no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no. ¡No te pierdas tu opinión! No, 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 no! ¡Un poco de los que no se muestran! ¡No te pierdas la razón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Oye! Hay una armonía, eh? Ya está. Ahí, ahí, esa es. Venga, poco a poco, trunqui... Vale, ya está. Me ha encantado porque el pavo estaba trabajando, ¿sabes? Y se ha quedado en plan... Y se puede hacer algo. Ech... ¿Tengo que asustar a los matones? A ver, hijos de puta, ¿qué pasa? A la derecha, a la derecha. ¡A la derecha! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? A ver... ¡Vaba! ¡Vaba! ¡Cállate! ¡Ey! ¡A la agüita! ¿Dónde, señor? Nuestro trabajo es muy importante. No podemos permitir que la chusma se huele en nuestros cuerpos. Si no tienen papeles, los tiros por la borda. Y no puede haber a ninguno nadando hasta la costa. ¡Sí, señor! ¿No crees que es excesivo? ¿Hacerlos desaparecer? Supongo. Tiene que haber una forma más de... Si mueren con mis... ¡Va a salir de aquí con vida! ¡¿Dónde encontré?! Yo, 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 yo... Eso ha sido... Eso ha sido injusto. Es mi momento. Es colocado. ¡Corre! ¡Eh! ¡No! 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 ¡¿Por qué no saldas, gilipollas?! Confía, 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 confía! ¡No confíes! Bueno, pero se hizo. No... Quizá... No fue como me esperaba. Pero... Se hizo. Tirar el cadáver al Thamesis. Bueno, a ver... No veo chance. Ok. Wait. Wait at that. ¿Por hoy?